Música Nuestro gobierno universitario de dignificar lo público y potenciar la universidad en julio cuando comenzamos este nuevo periodo dimos continuidad a los diálogos que se venían desarrollando con los estudiantes que venden la universidad por varias jornadas de trabajo que hubo en aquel entonces logramos recoger y sistematizar los acuerdos que se han construido hasta ese entonces esos acuerdos los plasmamos en gran medida en la resolución que reglamentó de manera temporal aspectos de convivencia, salud, higiene y ambiente en la Universidad Pedagógica Nacional en dicha resolución se estableció que trabajaríamos mancomunadamente para organizar determinadas zonas para llevar a cabo unas ventas de los estudiantes de manera organizada existiría un censo de estudiantes no se utilizarían los muebles de la universidad para esas actividades tampoco se permitiría la venta de alcohol o sustancias ecoactivas en ninguna de estas expresiones trabajaríamos mancomunadamente para hacer campañas educativas para repensar el tema del consumo en altas proporciones que hoy tenemos de alcohol en la universidad y también de sus casas ecoactivas en la misma resolución se estipuló que dado que a una medida temporal perdería su vigencia al terminar el segundo semestre del 2018 como todos sabemos por las dinámicas mismas del paro estudiantil que acompañamos y que por supuesto hemos defendido el acuerdo establecido entre las plataformas profesionales y estudiantiles el semestre del 2018-2 se extendió en el 2019 hasta marzo terminamos ese segundo semestre del 2018 allí la resolución desafortunadamente ya no está vigente en la universidad las decisiones las toma el rector es una decisión que son los cuerpos policiados hay unas instancias de dirección, los comités hay una reglamentación que debemos atender, que debemos cumplir hay que volver a mirar el reglamento estudiantil porque lo miran porque es lo que está vigente hay que mirar, digamos, ya ustedes saben muy bien la resolución miramos a los insumos escritos nuestros los insumos que tenemos y que ustedes pueden también estudiar y considerar entonces eso es como para tener claridad que por supuesto el rector lidera el expediente legal pero el rector respeta y obedece lo que está en la norma en los estatutos de la universidad y en la reglamentación de la universidad yo no puedo violar ello me ciño estrictamente yo también y por supuesto nuestro espíritu de programa rectual de diálogo y negociación y lo que está vigente hoy en día es lo estipulado en el reglamento estudiantil que considera que deben decirse cuáles son esas ventas que serían autorizadas en la universidad hemos retomado el diálogo con los estudiantes que ven hicimos ya dos sesiones de trabajo y la administración manifiesta la voluntad de continuar trabajando en pro de esto pero tenemos una realidad que no podemos desconocer tengo una gran preocupación porque en la medida en que no puede avanzar esto bien y a generarle propuestas concretas a la comunidad pues decir hay un grave incertidumbre que no podemos nosotros controlar eso sí, le quiero ser muy cuidadoso en eso porque todo este compromiso con el diálogo está porque estamos sentados buscando las estrategias y tenemos que avanzar rápidamente para darle iniciativas a la comunidad con el uso de los espacios públicos de la universidad con la comprensión del territorio y de lo público lo público es de todos y todas y debemos cuidarlo y todos tenemos derecho a usarlo por esa razón debemos avanzar en discutir qué va a pasar con el tema de los estudiantes que venden y las diferentes quejas que hay de profesores, trabajadores y de la comunidad universitaria frente por ejemplo a instalaciones eléctricas que en ocasiones ponen en peligro la vida de la comunidad el manejo de los residuos, la limitación de las zonas la apuesta para que lo misional que es la formación de maestros pueda también ser una alternativa para generar recursos en los estudiantes por qué no pensar en prácticas solidarias y cooperativas que tengan que ver con lo misional capacitar jóvenes y adultos capacitar en los temas que nosotros sabemos como educadores esa es la invitación que estamos haciendo a toda la comunidad el consejo académico trató este tema después que hicimos las reuniones con los estudiantes que venden los decanos ya están informados de que efectivamente esta medida que fue temporal ya no tiene vigencia pero también saben que tenemos que trabajar juntos en la construcción de este acuerdo de hecho el consejo académico es el que ha hecho el llamado a construir este acuerdo por la convivencia el consejo superior también está en la misma dirección por esa razón es el momento de poder avanzar con hechos contundentes para poder tener una convivencia a través de la cual podamos todos escucharnos y respetar esto que es lo público que es nuestra casa digna en la Universidad Federal de México Nacional y respetar esto que es lo que ha hecho